vamos a ver qué hacemos con esto francisco salude buenas tardes país buenas tardes todo ese público que a partir de hoy pues se fideliza con nosotros a través de estos medios así que de más decir lo interesante que ha estado el programa yo no me lo perdí ese señor ese como le llamaban en la otra casa al señor francisco el artista de la palabra el artista y por qué será ese hombre habla bonito ese hombre habla fino francisco buenas tardes cómo está usted bien bien y bien acostumbrado al al flujo vehicular al flujo vehicular paradójicamente tú sabes que es costumbre a estas horas de la tarde un acostumbrado pero delicioso tampoco porque obligatoriamente hay que disfrutar y la pregunta que yo hice una vez en facebook fue la siguiente fue que necesitamos necesitamos más o necesitamos educación educación sobre todo usted que dice señor mira la educación es básica lo dije se hace una una labor yo soy yo soy pro digeset créanme que sí 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 yo soy pro digeset yo soy porque yo quisiera claro yo quiero que ustedes se pongan desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche a soportar todas las personas que no tienen educación si eso pero no 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 yo quiero que ustedes lo hagan y se pongan ahí a buscarla en el sol si lloviendo buscando la forma de viabilizar el tránsito que son gente capacitada para hacer y qué hacemos con una señora que se para en la salida de los girasoles allá y de maldad ella te toma la licencia cuando te va a poner una multa te pone la te coge la licencia y en vez de resolver rápido contigo porque tú tienes que ir a trabajar ella sale mejor a viabilizar de aquel lado y luego a viabilizar del otro lado y tú tienes que apiarte de tu vehículo para decirle a esa señora que tú estás tarde no sólo eso lo que pasa es que hasta en las mejores casas tenemos las peores personas o peores personas hasta las mejores familias tenemos gente que quizá no cumplen con el mismo con el mismo rol de que se que se instaura en la familia desde el inicio no entienden o sea no podemos juzgar a esa persona no podemos jugarlo a todos por esa persona quizá esa persona tiene dificultades y los semáforos también cosas muchas veces están eso no es eso no es culpa de los días eso es culpa de la djc la djc le lleva a la contraria es que tú no puedes juzgar la djc le lleva a la contraria te voy a pedir un ejemplo que yo viví ayer mismo mientras yo venía de mi trabajo el amed dijese do whatever que venía o sea que estaba ahí en medio del semáforo estaba bueno y cambió tres veces tres veces cambió y aún así él no quería dar paso y cuando dio paso nos dio paso a muchos pero luego nos paró en medio de la calle o sea ahí podría haber un tapón no hay podría haber un accidente fatal está bien mira yo yo pienso que que hacen falta más factores a analizar por ejemplo creo que en algún momento se debería legislar en favor de que haya alguna regulación en cuanto a la la importación de vehículos usados a la sustitución de los vehículos existentes a que los los las entidades gubernamentales afines pues elaboren estrategia de comunicación para concientizar concientización colectiva porque tú no haces nada con tener los altos altos niveles de educación y no tenerlos no tener las herramientas ciencia el respeto el esperar el ceder el turno ahí es donde viene francisco la educación sí pero te voy a decir algo cuando yo puedo cuando por ejemplo en un cruce calle que no hay semáforo ni hay 10 puede ser en el por ejemplo yo vi en las redes un país donde no necesitaban policías de tránsito ellos estaban ya tan adecuados finlandia se llama y tan acostumbrado a ese sistema que ellos sabían qué cantidad de vehículos tenía que cruzar de derecha a izquierda perfecto y qué cantidad de vehículos tenía que cruzar de izquierda a derecha y viceversa tú sabes qué pasa con esa parte lo que fíjate hablaste de finlandia samuel conoce finlandia hemos leído muchísimo acerca de ello pero hay una situación mientras en este país estamos luchando por aumentos y no por y no por regular educación que fue lo que entonces intentamos plantear ahorita como el señor entonces vamos a tener la misma dificultad o sea la el enfoque el problema entonces ya 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 salimos del de los 16 salimos de de la de los semáforos de la parte estructural va ahora vamos camino a lo que es el asunto del enfoque en que entonces lo estamos en que se está enfocando el país para poder resolver esa situación y cuáles y cuáles añadiría yo cuál es la estrategia del gobierno me entiendes samuel en un país donde en un país donde donde la la nivel educativo no 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 este asunto de la virtualidad el internet hay una brecha digital de todo el tamaño y los empleados los gremios solamente jalan para su parte tú crees que podemos mejorar en esa parte tú viste lo que dijo juan hubieres en este día que el país para que funcione debe llenarse de carros públicos pero no 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 es para que ustedes comprendan para que ustedes comprendan que no no podemos ni siquiera compararnos con finlandia no lo tenemos cuando tenemos dificultades así solamente lo vemos de lejos y se ve lindo porque lo vemos de lejos y quizá el que ha viajado a su país de país vasco finlandia alemania esos países esos países desarrollados señores nos quedamos nos quedamos encantados pero fíjense algo el dominicano cuando viaja ya cumple la ley pero aquí no la cumple entonces no un problema de semáforo y un problema de vigente por eso yo decía que debemos hacer un análisis un poquito más macro más incluyente porque por ejemplo siendo franco honesto aunque tal vez me perjudique lo que voy a decir tú que vas para tu trabajo y tú estás en una fila que tiene una hora media hora 40 minutos y tú ves que el frente delante de ti se produce el embotellamiento y aquellos cruzan primero y no hay consecuencia que tú vas a hacer por más magna cum laude que tú tengas por eso yo insisto en que se necesitan políticas públicas focalizadas regular a mejorar el sistema porque desde abajo samuel desde abajo estoy de acuerdo desde abajo pero que sea algo que haya una estrategia bien planificada para esto porque si no al final vamos a vamos a durar 10 años comentando lo mismo y el caso incluso va a ir en deterioro lo que pasa es que eso se vuelve un efecto dominó lo que el otro hace más yo también lo hago ah no porque este lo hizo yo también lo voy a hacer entonces eso es lo que pasa hablamos en el trabajo anteriormente acerca de eso donde ah no que fulano se fue adelante y hago un tapón no voy a durar 3 horas en el tapón mejor la intersección la tapo o sea la cruzo y es un tema de efecto dominó que el otro lo hace yo también lo quiero hacer sí pero era como decía luis y ahí estoy de acuerdo contigo y mi hermano francisco el que lamentablemente nosotros tenemos un problema y es que las leyes están puestas en un papel y no trae ninguna consecuencia sí porque lo que pasa es que parte de la cultura dominicana es crear leyes para hacer que las leyes que no se cumplieron se cumplan porque tú sabes y terminamos entonces creando más leyes tenemos más leyes y más y más y más leyes para que se cumplan las que no se cumplieron valga la redundancia cuando se crearon las últimas tú sabes porque te lo digo y eso se convierte en un círculo vicioso tú sabes porque te lo digo porque muchas veces he visto camionetas de la policía yéndose en vía contraria ellos mismos ellos mismos pero se van pero se van en vía contraria oye oye bien se van en vía contraria y tú no puedes irte en vía contraria pero a ese policía que lleva que no está persiguiendo a la niña porque nosotros no somos aquí un país que andamos persiguiendo delincuentes así a plena calle y no se o me corrida y no simplemente eso sino que ellos dicen justicia ley y orden y Dios mío esto es algo es algo un poco paradójico que se espera perdóname Lucía que se espera que en el proyecto para reformar la policía eso desaparezca porque eso viene de Trujillo y la policía número uno no está para ley la policía es un auxiliar según la ley orgánica que lo rige del ministerio público y está para ser un aliado de la ciudadanía incluso se dice que los policías son civiles armados exacto entonces eso es como que que el policía te lleve preso o sea aquí se hace pero el policía no te puede tomar sin una orden judicial mira yo tuve la oportunidad de consultar esa misma esa misma información cuál es mi cámara ahí está yo tuve la la oportunidad de confirmar esa información con unas con un experto en materia policial aquí mismo de cuál es la razón de de que los policías entonces se mantenga yéndose en rojo por ejemplo las guaguas de los policías que se van muchas veces en rojo o como dijiste también se van en vía contraria la explicación que no sé hasta qué punto puede ser válida que dio la persona en ese momento es que como son personas que constantemente son llamados para 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 algún tipo de orden o algún tipo de situación pues entonces ellos necesitan tener como la vía mucho más abierta para poder ellos resolver mucho más rápido que te digo no sé hasta qué punto pueda pueda cumplirse esa parte o tenga lógica no sé sinceramente porque antes yo criticaba muchísimo yo criticaba muchísimo las ambulancias cuando se iban en rojo o cuando ya no se detenían luego mi padre me indicó no lo que pasa es que el modo de ella es estar en movimiento si las ambulancias es el modelo de estar en movimiento entonces por eso es que ella se mantiene en ese tipo en ese tipo de la pregunta sería y ya finalizamos señores en este espacio la pregunta sería cuántos de los policías tienen licencia para conducir gran pregunta esa y excelente pregunta válida para un cierre válida para un cierre señores esto fue en sociedad y teología este es nuestro primer programa acá en nuestra nueva casa esperamos en el señor volvernos a encontrar el próximo jueves a partir de las seis de la tarde despídense muchachos señores pasen buenas y ya ustedes saben nos vemos aquí el próximo jueves a las seis de la tarde por neutral FM Samuel Lucien Montilla estamos aquí para ustedes pasen buenas pasen buenas queridos nos vemos el próximo jueves a las seis de la tarde y